Hola a todos, bienvenidos a El Golfo Noticias Diarias. En esta edición hablamos de un enfrentamiento legal que ha llegado a su fin y ha dejado a todos con la boca abierta. El periodista Gustavo Adolfo Infante ha salido victorioso tras enfrentar una demanda millonaria interpuesta por Sergio Mayer, quien lo acusaba de daño moral. Para los que no están al tanto, Mayer, conocido por haber sido parte de Garibaldi, demandó a Infante por la impresionante suma de 2.5 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 50 millones de pesos. Según Mayer, las declaraciones de Infante en su programa de primera mano afectaron gravemente su imagen pública, llevándolo a perder varios proyectos laborales. Sin embargo, la justicia ha hablado y el veredicto favorece a Gustavo Adolfo Infante, quien ha sido absuelto de todas las acusaciones. Este giro inesperado de los acontecimientos fue confirmado por el periodista Gilberto Barrera a través de su cuenta en X, anteriormente Twitter, donde publicó, Estoy en posibilidad de confirmar que se ha dado a conocer la resolución de la demanda de Sergio Mayer contra Gustavo Adolfo Infante. El resultado, Mayer pierde la demanda de 2.5 millones de dólares contra el periodista. Este fallo legal representa un golpe contundente para Sergio Mayer y una victoria significativa para Infante, quien desde el inicio del proceso defendió su postura y su derecho a la libertad de expresión. ¿Qué opinas de este desenlace? ¿Crees que Mayer exageró con la demanda? No olvides dejar tus comentarios y suscribirte para más actualizaciones de la farándula y el entretenimiento. ¡Hasta la próxima!